Bueno, como pueden ver, ya queda muy poca gente, están haciendo la sobremesa los muchachos. Muy bien. El evento ya llegó a su fin, cortamos la torta. Está en todo el post comida. El café del viejazo. No, es el para pasar la comida, para hacer la digestión. Es el viejazo. Gracias. El mes que viene tenemos un aniversario vos y yo. Ah, sí? Ah, la mierda. Me comprometió en cámara. Me ponés en compromiso. Ah, bueno. El mes que viene, el mes que viene es... Junio. El 14 de junio fue el día que vos me mandaste el mensaje. Ah, el de force.net. Estaba haciendo memoria, ¿qué hice el 14 de junio? Yo al principio reconocié que era hoy. Ah. No, es en junio, porque a mí me llegó en mi fin. Sí, sí, sí. Pero pará. ¿Uno o dos años? Dos años. Dos años. Ah, ah. Fue en 2009. Claro, dos años ya. Bueno, nos salteamos el primer año. Pero no, sí. Están festejando todo entonces. Dos años, viejos. El primer año todavía teníamos dudas. ¿Qué va a pasar con esta fiesta? Bueno, pero en junio puede haber otra fiesta interesante. ¿Quién le dice? Pero en julio... En julio tenemos... El 2 de julio. El 2 de julio. El 2 de julio. La noche de la pre-apertura de Exhibition. La tomamos como así. Claro, bueno. Aunque nos consolidamos unos 10... Unas semanitas antes ya éramos... Ya éramos estar fans. Y bueno, hay que pensar algo para salir. Y mirar fines de junio ya hay que pensar más. Y mucho dinero y... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, chicas? ¿Qué están haciendo, el Dream Team de la Rebel Legion? ¿Qué están haciendo? Ordenando... Todo lo que está muy lindo. Y todo lo que está muy lindo. Y todo lo que está muy lindo. Y todo lo que está muy lindo. Es más o menos. ¿Dónde está tu caricatura, amor? ¿La querés mostrar? Presidente Mayor. No, no, no. Siente medio delicado. La web está generando la información para una tumba de decisión. No se le da la decisión, pero... Esto es lo que realmente sabés. Qué bonito, ¿eh? Igual más bonita es usted. A ver, para que quiero darte un beso. Eh... Más o menos quedó, pero no importa. Venga, Chita. ¿Te encuentras todo? ¿Yani? ¿Yani? Bueno, gracias por información. Tomaremos las medidas necesarias. Gracias por... Gracias por... Gracias por hoy estar. Gracias por... Gracias por... En Aerolíneas. Ya, se lo acredito al alcohol esto. Y no lo tomaron, ¿eh? Y no tomaron. ¿Qué se va a pegar? Ah, no. Es el pago. Sí, te lo corrige. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Dónde estábamos? ¿Qué es el Googler? Ah, no. Pero está como en 45 grados. No es arriba arriba. Está... Tocaste dos veces el pirulín este. El location, si no lo ves de arriba arriba. No es para el Estado. No para la Nación. Claro, ¿ves? Es así. Es así. Es así. Claro. ¿Y te explico? ¿Qué es Carla Pública? ¿Usted no está? ¿Cómo decía el otro menino? No. Está hablando cosas confidenciales. Por favor. Sí. Cámaras. Son las chapas ñoñas. Ah, la cabita así con mosaico, ¿viste? Y... Ah, esto. Esa vida que no hace todo. Básicamente un principio del Estado es que tiene que cuidar su autosupervivencia. Este... Terminó la fiesta, dijo todo lo sacerdotal. Bueno, y nos vamos a hacer la sobremesa con los chicos ahora. Espero que... ...haya sobrevivido con todos estos videos que estuvimos filmando. Y por muchos años más. y se tienen derecho a suspender la representación nacional y volver a ocupar.